Mire usted, 95 años han pasado para que la teoría de la felicidad de Einstein saliera a la luz. ¿De qué hablo? Le cuento. Albert Einstein le dio a un mensajero en Tokio una nota porque o no traía dinero, ya sabes que luego no traemos cambio, o no tenía moneda, vaya usted a saber, o tal vez él le dijo no, no me des nada, no sé por qué. El caso es que Einstein le dio a este mensajero, ¿verdad?, un papel donde estaba escrita su teoría para tener una vida más feliz. La nota escrita en alemán decía lo siguiente, quizás si tienes suerte, estas notas acaben siendo mucho más valiosas que una simple propina. Número uno, una vida sencilla y tranquila aporta más alegría que la búsqueda del éxito en un desasosiego constante. Ahí está, ese es el consejo número uno. Y la otra dice, donde hay un deseo hay un camino. Estas dos hojas de papel donde está plasmada la letra de Einstein saldrán hoy, hoy martes, a la venta en la casa de subastas Wiener de Jerusalén. Va de nuevo, se las voy a volver a repetir porque creo que son importantes. Obviamente es importante que sean de él, que se las haya dado a esta persona, que se la vayan a poner en venta quién sabe cuánto van a costar, no nos alcanza. O bueno, vale usted sí, a mí no. Una vida sencilla y tranquila aporta más alegría que la búsqueda del éxito en un desasosiego constante. Y número dos, donde hay un deseo hay un camino. Muy bien, ahí está. Perils of wisdom dicen, ¿no? Perlas de sabiduría. Tranquilos, relax. No, es que tengo que ser y es escalando. Relax, tómatelo con calma. Y número dos, no sabes ni qué ni onda, búscate una meta, búscate un camino hacia dónde llega y ahí vas. Pasito a pasito, suave, suavecito.